Bueno, vamos a iniciar este taller de revisión de preguntas, desarrollando cada una de las alternativas. Más o menos cómo hay que enfocar las respuestas, las alternativas, y puede llegar a una respuesta adecuada. A ver, vamos a ver la primera pregunta. Acuda a consulta a una mujer de 19 años que presenta lesiones, eritematos, escamosas, edema y alguna vesícula en la cara, escote, dorso de las manos y antebrazos. Las lesiones tienen 12 horas de evolución y han aparecido tras una excursión al campo. Entre los antecedentes personales destaca acné vulgar en tratamiento, con retinoides tópicos y doxiciclina oral. El diagnóstico más probable es. Entonces aquí habla una paciente mujer joven y hay lesiones polimorfas, hay vesículas, hay edema, hay una placa probablemente no, eritematos, escamosa. Y destaca la disposición de estas lesiones que son en cara, escote, dorso de manos y antebrazos. Eso quiere decir que son las fotoexpuestas, ¿no es cierto? Entonces, viendo las alternativas, acá casi todas se relacionan con exposición solar. La erupción volumínica polimorfa, reacción fototóxica, urticaria solar, que es muy poco frecuente pero que existe. La eritroema por fármacos, en realidad esta no tendría mucho sentido. Y fotodermatosis por hipersensibilidad. Entonces, acá tenemos cuatro alternativas. La erupción volumínica polimorfa, como su nombre lo dice, viene a ser una respuesta de la piel ante un determinado estímulo, en el caso este, la luz solar. Polimorfa, ¿qué quiere decir? O poliforma, que tiene varios tipos de lesiones, ¿no? Hay pápulas, hay vesículas, hay edema y también puede haber eritema y descamación. La característica de la erupción volumínica polimorfa, justamente la presentación en zonas de fotoexposición. Dorso de manos, antebrazo, cara. Y bueno, encajaría bien, ¿no? Con este caso, con esta paciente, mujer de 19 años. Bueno, en el caso de la erupción volumínica polimorfa, también hay que recordar que principalmente se presenta luego de las 24 horas. Más o menos a las 24 horas, a las 48 horas se va a presentar este cuadro. Y, algo que es muy importante, no se asocia a la ingesta de medicamentos. La reacción fototóxica, como su nombre lo dice, es una reacción severa ante el estímulo solar, en este caso. ¿Cuál es la característica? Igual, en zonas fotoexpuestas. Son lesiones variadas. Por lo general son pápulas y escamas en zonas fotoexpuestas. Muy raramente llegan a ser vesículas. Cuando la exposición solar es muy intensa, puede hacer vesículas, sin embargo. Entonces, clínicamente, una erupción lumínica polimorfa y una reacción fototóxica son semejantes. Entonces, es un poco complicado nosotros poder determinar cuál es cuál. Pero hay algunas claves que vamos a ver más adelante. Urticaria solar. La urticaria, ustedes saben, la lesión elemental de la urticaria es la roncha, el abón. Hay raramente en urticaria vamos a encontrar lesiones eritematoscamativas, ¿no? Puede haber vesículas o ampollas. Cuando el estímulo es muy intenso, se pueden formar ampollas. Pero en este caso, habla de más tipos de lesiones, ¿no? Eritema, escamación. Entonces, descartaríamos urticaria solar. Nos quedaría erupción lumínica polimorfa o reacción fototóxica. Eritroderme por fármacos. Les había mencionado que la eritrodermia viene a ser el eritema generalizado que compromete más del 70% de la superficie corporal total. Es el eritema asociado a descamación en más del 70% de la superficie corporal total. La eritrodermia ha constituido una emergencia dermatológica. Es una de las pocas emergencias dermatológicas que hay en dermatología. Esto generalmente no se va a asociar a la ingesta de fármacos. O sea, puede haber una reacción eritrodérmica por ingesta de fármacos, pero no con combinación a la luz. De por sí, el medicamento va a producir la eritrodermia. La fotodermatosis por hipersensibilidad. Existe la fotodermatosis por hipersensibilidad. Si hay personas que hacen reacción exagerada a la exposición solar, de igual manera esta fotodermatosis se va a presentar en zonas de fotoexposición. Dorso de manos, antebrazo, cara y escote. Cuando tengan ustedes pacientes que tienen lesiones en estas zonas que les estoy mencionando, siempre, como primer diagnóstico, ustedes tienen que poner fotosensibilidad. Si hay un paciente que viene con eritema en dorso de manos, dorso de antebrazos, escote y cara, lo primero que tienen que pensar es que esa paciente es fotosensible. Entonces, una vez que se determina que esa paciente es fotosensible, ya enmarcan en dónde puede encajar la paciente. Hay muchas causas de fotosensibilidad. La ingesta de medicamentos es una de ellas, pero hay colagenopatías. Es muy frecuente encontrar pacientes que tienen colagenopatías y que no han sido diagnosticadas todavía, que solamente tienen fotosensibilidad. Entonces, ¿cuáles son estos? Lupus eritematoso sistémico, la dermatomiocitis también tiene fotosensibilidad. Las pacientes con esclerodermia también hacen fotosensibilidad. Entonces, es muy importante que sepan reconocer eso en dermatología de ustedes. Esa localización en zonas de exposición solar y eritema, hay que pensar en una colagenopatía. Bueno, volviendo a la pregunta. Nos habían quedado dos alternativas claramente relacionadas, ¿no? Erupción lumínica polimorfa y reacción fototóxica. Fotodermatosis por hipersensibilidad también podría ser, ¿no? Pero acá hay un hecho importante, una clave en la pregunta que nos habla de ingesta de medicamentos. Entonces, la fotodermatosis por hipersensibilidad no está relacionada con la ingesta de medicamentos. Es una reacción alérgica idiopática que el paciente lleva genéticamente una carga que le va a producir esa fotodermatosis. Entonces, hablando de la erupción lumínica polimorfa y reacción fototóxica, hay una diferencia clave. En la reacción fototóxica, la fisiopatología consiste en que el medicamento, al pasar al torrente sanguíneo y obviamente al pasar a la piel, a la capa superficial de la dermis, va a producir una respuesta inmediata al contacto con la radiación solar. Aquí no intervienen inmunoglobulinas, no interviene, no hay asociación de proteínas con el medicamento para que se produzca una reacción de hipersensibilidad o una reacción tóxica. Sino directamente el medicamento actúa con la luz solar y produce daño en la piel. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tipo de pacientes son los que van a hacer fototoxicidad? Es idiopático también. Pero la clave es que directamente el medicamento hace contacto con la luz solar y produce daño. Eritema, puede haber descamación, puede haber prurito. Entonces, ahí es la diferencia con la erupción lumínica polimorfa. En la erupción lumínica polimorfa hay una serie de reacciones de hipersensibilidad a nivel cutáneo. O sea, el medicamento llega a torrente sanguíneo, llega a la capa dérmica, pero para que se produzca la reacción de hipersensibilidad, o sea, para que haya eritema, daño solar, hay una respuesta de hipersensibilidad. Interviene la inmunoglobulina E, intervienen algunos anticuerpos, algunas interleuquinas. Entonces, a partir de esa reacción, recién se va a producir el daño cutáneo. Por consiguiente, la presentación no va a ser inmediata, sino va a ser tardía, más o menos al segundo o al tercer día. ¿Ya? Entonces, ahí va la diferencia. Aquí nos habla que la paciente ha estado, tiene más o menos 12 horas de evolución, ¿no? De las lesiones luego de la exposición solar. Entonces, se trataría de una reacción fototóxica. Si nos dijeran que esta lesión tiene más tiempo, 72 horas, ¿no? O, no sé, 5 días, entonces estaríamos hablando de erupción lumínica polimora. Ya que, como les había mencionado, clínicamente es igual la presentación. Entonces, la clave es el tiempo de presentación. Entonces, la alternativa correcta en este caso sería reacción fototóxica. Un paciente de 23 años de edad consulta, acuda a consulta con un brote intenso de dermatitis atópica que afecta a la mayor parte de la superficie corporal y es muy pruríginoso. El tratamiento que debe evitar es... Entonces, aquí está hablando de un paciente adulto joven que tiene dermatitis atópica raro. Dermatitis atópica en adultos jóvenes es muy raro, ¿ya? No olviden que la dermatitis atópica es una enfermedad que generalmente se va a presentar en el infante y en el niño. La edad de inicio, por lo general, es a los 12 meses, hasta los 18 meses. Y el pico de presentación de la dermatitis atópica es en el segundo o tercer año. Les había mencionado que casi el 70% de pacientes que hacen dermatitis atópica la van a hacer antes de los 2 años de edad. Y el 20% restante lo va a hacer hasta los 5 años de edad. En jóvenes es muy raro. Bueno, hablando de la dermatitis atópica es muy importante que la conozcan. La dermatitis atópica es una enfermedad igualmente idiopática que se caracteriza por prurito. La clave en dermatitis atópica es el prurito. No existe dermatitis atópica que no tenga prurito. El prurito por lo general se localiza en flexuras, ¿no? En cara. El prurito es muy intenso. Puede inclusive en muchas ocasiones al niño producirle lesiones escoriativas, ulceradas, por el gran rascado que presentan, por el gran rascado que tienen estos pacientes. El tratamiento de la dermatitis atópica, les había mencionado, es el corticoide tópico. Es la base del tratamiento de la dermatitis atópica. En el caso que tengamos pacientes con una reacción muy intensa, se le puede dar corticoide por vía oral por un corto tiempo. Es la base del tratamiento. Hay otras alternativas. Hay unos nuevos medicamentos, les había mencionado en algún momento, los inhibidores de la calcineurina. Como por ejemplo el tacrolimus tópico. Estos inhibidores de la calcineurina inhiben también la respuesta inmune, la cascada inflamatoria en la dermatitis atópica. Inhiben interleuquina 2, 10, 12 y esto va a hacer que disminuya la reacción, la reacción en la piel, la reacción cutánea. Además, en dermatitis atópica muy intensas, en pacientes que no responden al corticoide tópico, que no responden al corticoide sistémico, se pueden utilizar otros inmunosupresores. Por ejemplo, la ciclosporina, el metotrexate, una serie de medicamentos, inclusive los biológicos se pueden utilizar en dermatitis atópica. Pero esos son casos rarísimos, aislados. Por lo general, van a responder bien al corticoide tópico y al corticoide sistémico. Esa es la base del tratamiento. Adicionalmente, se puede administrar antihistamínicos, pero por vía oral. Antihistamínicos tópicos no se utilizan. No tiene ningún sentido dar antihistamínicos tópicos a un paciente con dermatitis atópica. Entonces, aquí las alternativas dicen, ¿cuál es el tratamiento que debe evitar en un paciente con dermatitis atópica? Antihistamínicos tópicos sería la alternativa, ¿no? Tacrolimus tópicos sí se puede utilizar, ciclosporina oral también, en cuadros severos. Corticoides orales también se puede utilizar, por corto tiempo no se olvide, y en dosis no tan elevada. Y los corticoides tópicos que también se utilizan. Y que son la base del tratamiento. La alternativa, la A. Enferma de 70 años, que consulta, refiriendo la aparición desde hace dos años de lesiones maculovioleáceas y asintomáticas de dorso y de antebrazos, que desaparecen espontáneamente en dos o tres semanas, de forma irregular, y tamaño variable entre 1 y 5 centímetros de diámetro. Las lesiones continúan apareciendo desde entonces sin periodicidad fija, el diagnóstico más probable es. Entonces, es un paciente anciano, ¿no es cierto? Y las lesiones son maculares, violáceas y asintomáticas, no producen dolor, no hay plurito, y se presentan en dorsos y de antebrazos, y que desaparecen espontáneamente. Entonces, lesiones maculovioleáceas, acá vemos entre las alternativas, vasculitis leucocitoclástica, podría ser, ¿no? Las lesiones vasculíticas, en un primer momento, si bien es cierto, son eritematosas, posteriormente en la fase de remisión pasan a ser violáceas. Hay vasculitis que pueden remitir solas, entonces puede tratarse del caso. Eczema serodérmico, no se olviden, eczema es igual a dermatitis, ¿ya? Serodermia quiere decir piel seca, ¿ya? Serosis o serodermia corresponde a la piel seca, que es una patología muy frecuente en el anciano. El anciano tiene la piel seca por naturaleza y disminución de la retención de agua a nivel cutáneo. Hay pérdida de agua, por consiguiente la piel se torna seca, serótica. Por consiguiente, hay prurito. La principal causa de prurito en el anciano, en el paciente geriátrico, es la serosis, justamente, ¿ya? Esta serosis produce un intenso prurito, el prurito hace que el paciente se rasque intensamente, y este rascado puede producir escoriaciones y puede producir también pigmentación posinflamatoria, entonces puede presentarse como una mácula violácea. Pero cuando el caso es muy, cuando el prurito es muy intenso, ¿no? Angiosarcoma de Kaposi, el angiosarcoma de Kaposi, no se olviden, es una proliferación de vasos, es un tumor, es un tipo de tumoración de vasos, que se presenta en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes ancianos también, ¿ya? Y la lesión inicial, efectivamente, corresponde a una lesión macular, violácea, eritematosa, ¿ya? Y que progresivamente va aumentando de tamaño y que se puede convertir en una placa o en un nódulo. Obviamente que estas no desaparecen, ¿no? No desaparecen periódicamente, sino se mantienen en el tiempo y pueden diseminarse. Púrpura senil también es otra causa de lesión violácea en el anciano, es muy frecuente, ¿no? Corresponde a lesiones violáceas que principalmente se van a ubicar en dorso de manos y en antebrazo, pueden desaparecer y aparecer. Y para hacer el diagnóstico de púrpura senil, siempre hay que pedir plaquetas, ¿ya? Y las plaquetas las vamos a encontrar entre 100.000 a 120.000, o sea, por debajo de lo normal. El Ikenplano, no se olviden, el Ikenplano es una lesión igualmente, que es una enfermedad idiopática, raramente se vamos a encontrar en ancianos, generalmente esta es una enfermedad de jóvenes y adultos, y clínicamente se van a presentar como placas violáceas. Son placas violáceas que pueden tener un reticulado característico, ¿ya? Reticulado. No se olviden, la lesión típica del Ikenplano es placa reticulada, violácea. De igual manera el Ikenplano puede desaparecer, pero no es tan recurrente como lo que nos están mencionando en el caso clínico. Entonces, vasculitis leucocitoclástica, de igual manera no es tan recurrente, ¿no? Acá nos hablan dos años ya, de que aparecen, desaparecen dos a tres semanas. No, vasculitis leucocitoclástica no tiene ese comportamiento en el tiempo. Puede aparecer en una oportunidad y el siguiente episodio podría aparecer luego de dos, tres años, dependiendo de qué es lo que le ha producido la vasculitis. No se olviden, vasculitis es un término general, que es un término que describe un hallazgo histopatológico. Corresponde a un infiltrado inflamatorio perivascular y que característicamente va a tener destrucción de células. Entonces, por consiguiente, va a presentar gran cantidad de fibrina en la histopatología. Un infiltrado perivascular, un infiltrado inflamatorio perivascular con destrucción celular, eso es una vasculitis. Si solamente encontramos infiltrado inflamatorio alrededor del vaso, eso no es una vasculitis. Vasculitis necesariamente tiene que presentar destrucción celular y fibrina. De repente alguna vez les pueden preguntar eso. Si encontramos solamente infiltrado inflamatorio alrededor del vaso, es una vasculopatía. Nada más. La vasculitis leucocitoclástica, como les mencionaba, describe infiltrado inflamatorio con destrucción celular en vasos, con producción de fibrina y se puede ser producida literalmente por cualquier causa. O sea, puede producirse por un medicamento, por una infección viral, por una infección bacteriana, idiopática. O sea, hay muchas causas de vasculitis leucocitoclástica. Es la vasculitis más frecuente, la vasculitis leucocitoclástica. Y, por lo general, es un episodio único. Imagínense que una paciente ha hecho una reacción a algún medicamento y va a presentar esa reacción en forma de una vasculitis. Va a presentar una sola vez, a no ser que tome alguna otra vez el mismo medicamento y pueda presentar nuevamente el cuadro de vasculitis leucocitoclástica. Pero se asocia siempre a algo. Entonces, no es el caso. No nos dan el caso de este paciente anciano. De igual manera, la vasculitis leucocitoclástica es más frecuente en niños, en jóvenes y en adultos. No tanto en ancianos. No es una enfermedad típica del anciano. El eczema serodérmico, ya les había mencionado. No habla mucho acá, ¿no? No habla de prurito, no habla de descamación en piel. Entonces, descartamos ese eczema serodérmico. Angiosarcoma de Kaposi de igual manera. Entonces, nos quedamos con el diagnóstico de púrpura senil. Para completar nomás el estudio de este paciente, habría que pedirle sus plaquetas, ¿no? Y seguramente que van a estar disminuidas. Respuesta correcta, púrpura senil. El tratamiento hay que observarlo, ¿no? Observación en estos casos. De repente se le puede dar algunos antitrombóticos, ¿no? Vitamina K se les da a veces tópicamente y mejoran con eso. La mezcla de grasa más líquido constituye una base medicamentosa dermatológica que se denomina... Bueno. Grasa más líquido, en general, es una pomada. En general. Pero dependiendo si el líquido es hidrofóbico o hidrofílico, lo vamos a llamar pomada propiamente dicha o un huento. Entonces, cuando el líquido con el que se mezcla la grasa al hacer un preparado es hidrofóbico, se dice que es una pomada. Y cuando el líquido con el cual mezclamos la grasa del preparado es hidrofóbico, lo llamamos un huento. Entonces, pomada y un huento en realidad son lo mismo. Pero nada más el líquido es grasa más líquido. La diferencia es el líquido, ¿no? Hidrofóbico es un huento, hidrofílico es pomada. Loción es un preparado líquido. Crema corresponde igual a grasa más líquido, pero más polvo. Crema es grasa más líquido, más polvo. Pasta al agua es polvo más líquido. Entonces, en este caso la respuesta es pomada. La diferencia entre uno y otro es la absorción, ¿no? El huento es el preparado que mejor se absorbe. Entonces, cuando ustedes quieran o tengan un medicamento, porque ustedes siempre ven, ¿no? Crema, un huento, solución, loción, son distintos. Entonces, cuando ustedes quieran un mejor efecto, siempre pidan un huento. El antibiótico o el corticoide que vayan a usar, pidan un huento. Dependiendo del tipo de lesión, ¿no? Si es una lesión muy exacerbada, usen un huento. ¿Ya? Cuando no quieren un efecto tan rápido, crema. O pomada, ¿no? Entonces, la respuesta correcta en este caso, pomada. La elevación cutánea circunscrita, consistente, habitualmente de pequeño tamaño y evolución fugaz se denomina. Entonces, ya hemos hablado de las lesiones elementales, primarias y secundarias. No se olviden, de una forma práctica, lesión elevada, lesión plana. La lesión elevada puede tener contenido líquido o contenido sólido. Si la lesión tiene contenido sólido, puede ser una pápula, puede ser un abón o roncha, puede ser un tubérculo, puede ser un nódulo. Y si tiene contenido líquido, va a ser una vesícula, una ampolla, una pústula. Las lesiones primarias, puede haber, a partir de esas lesiones primarias, lesiones secundarias también, ¿no es cierto? Entonces, lesión elevada o elevación cutánea circunscrita, consistente y habitualmente de pequeño tamaño, se denomina goma. No, la goma es una lesión elevada que característicamente tiene fases evolutivas. Entonces, la goma primero se presenta como un nódulo, luego este nódulo se reblandece, luego de reblandecerse, se fistuliza, luego se ulcera y luego cicatriza. Ese es el ciclo evolutivo de una goma. Entonces, ¿cómo van a describir una goma? ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando vean una lesión predecesora. O sea, si ustedes verán, al ver un nódulo nomás, gomatoso, no pueden decir que es una goma, sino van a decir que es solamente un nódulo. Pero si encuentran una lesión que ha cicatrizado, semejante a la que ustedes están encontrando, van a decir que es una goma, porque seguramente va a continuar su ciclo evolutivo, ¿no? Primero es un nódulo, luego reblandece, luego fistuliza, luego se ulcera y luego se cicatriza. Esa es una goma. La pústula es una lesión elevada con contenido purulento, con gran cantidad de neutrófilos. El nódulo es una lesión igualmente elevada, que característicamente es palpable. Es la característica del nódulo. Cuando ustedes le pongan un caso clínico en el que mencionan que la lesión es palpable, por más que haya cualquier otra antigua, ustedes tienen que poner que es un nódulo. Es una lesión elevada, palpable, que llega a planos profundos, ¿no? Llega a dermis profunda, el nódulo a veces puede llegar hasta hipodermis. La pápula, ya sabemos, es una lesión elevada, sólida, generalmente es menor de un centímetro. Y el tubérculo, el tubérculo, es un poco complicado de escribir la lesión en un tubérculo, ¿no? Pero generalmente se sabe que el tubérculo viene a ser una confluencia de pápulas, pero en forma vertical. ¿Ya? En forma vertical. Porque confluencia de pápulas en forma horizontal es placa. Entonces aquí la respuesta correcta es una lesión cutánea circunscrita, consistente, de pequeño tamaño, tiene que ser una pápula. Intertrigo, se denomina dermatología A. Una dermatopatía que afecta exclusivamente al tronco. Una lesión elemental circinada. Localización de lesiones en pliegues. Entonces, toda lesión más eritematosa en su interior. Y cualquier lesión dermatológica que tiene mucha exudada. Entonces, intertrigo, eso sí creo que lo conocen. Justamente corresponde a lesiones fisuradas. Son fisuras. El intertrigo corresponde a lesiones fisuradas. Que se van a ubicar en pliegues. ¿Ya? ¿Cuál es la zona donde más frecuentemente vamos a encontrar intertrigo? Es en pies. En la zona interdigital de los pies. Entonces, como es una zona fisurada, el fondo de la fisura siempre va a tener eritema, ¿no? Gran eritema. No afecta exclusivamente. No afecta. Tronco no afecta el intertrigo. Afecta pliegues. Entonces, ¿es una lesión elemental circinada? No. Circinada, no se olviden. Corresponde a la lesión anular con bordes elevados y centro deprimido. Eso es circinado. Y la lesión típica o la patología típica que va a presentar una lesión circinada es la tiña corpóris. Es una lesión anular de bordes elevados con centro deprimido. Es una tiña corpóris. Es una tiña corpóris. ¿Tienen alguna pregunta? De repente al respecto de lesiones elementales. ¿Alguna vez preguntan eso? Siempre preguntan a lesiones elementales de determinadas patologías. A ver, vamos a recordar algunas lesiones elementales, ¿ya? Por ejemplo, lesión elemental de... Vamos a preguntar del... Ya saben, del molusco, ¿no? Pápula umbilicada. Lesión elemental de la... De la varicela, vesícula umbilicada. Costras y pústulas en diversos estadios. Son claves, ¿no? Si le ponen eso en el examen, tienen que marcar sin dudar. Signo o signos, también hablando un poco de signos, ¿no? O lesión elemental del pénfigo. ¿Cuál es la lesión típica del pénfigo? La ampolla, ¿no es cierto? La ampolla. En el caso de la psoriasis, la lesión elemental típica es una placa. Placa eritémato-descamativa. La lesión elemental del líquen es una placa también, eritémato-violácea, pero que es reticulada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la leucoplasia vellosa oral que se asocia a la infección por VIH es incorrecta? La leucoplasia vellosa oral es una lesión que se considera precancerígena, preneoplásica y que se va a presentar en pacientes inmunosuprimidos. Eso es característico. Es un marcador también de infección por VIH. Clínicamente, se va a presentar como una placa pediculada. Es una placa pediculada. Es raro, ¿no? Pues blanquecina. La característica de la presidencia es blanquecina. Toda placa blanquecina de un tamaño mayor de 0.5 o un centímetro en boca, principalmente en lengua, hay que descartar la leucoplasia vellosa oral. Esa es la presentación clínica. Y el tratamiento por lo general es quirúrgico y también se puede utilizar crioterapia. La sintomatología. No presenta ninguna sintomatología. Esa es otra característica de la leucoplasia vellosa oral. Para la presentación clínica, ¿no? Para hacer una placa tan grande, tan clínicamente llamativa, no duele, no pica, no produce molestias. No más cuando uno ingiene sus alimentos puede producir un poco de molestia, pero más allá de eso, no. Esa es una característica de la leucoplasia vellosa oral. Entonces, vemos las alternativas. ¿Suele ser asintomática? Sí. ¿Existen células valorizadas en la histopatología? Sí. ¿Es un marcador clínico de progresión de la infección por VIH? Puede encontrarse en otras situaciones de inmunodeficiencia también. El primer implicado en su patogenia parece ser la cándida albica. Bueno, la etiopatogenia de la leucoplasia vellosa oral no se tiene clara, ¿no? Pero se asocia a algunos virus. Pero no a cándida albica. Cándida albica también produce placas, ¿no es cierto? Blanquecinas en mucosa oral, pero estas placas son, o sea, las pueden ustedes remover, removibles. En cambio, la leucoplasia oral vellosa se asemeja. Ustedes pueden, a simple vista, cuando ve a un paciente con leucoplasia oral vellosa, podrían pensar que es una candidiasis oral. Pero al hacer el raspado con el bajalenguas, van a ver que en la leucoplasia oral vellosa no hay desprendimiento de esa capa blanquecina, a diferencia de la cándida albica. Entonces, en este caso, la respuesta incorrecta es que el primer implicado en su patogenia sea la cándida albica. Eso es falso. No se tiene una causa clara, ¿ya? Pero existe asociación con algunos virus. Y lo que sí está claro es la asociación con estados de inmunosupresión. La leucoplasia oral vellosa está ocasionada en presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida por diprococcus gonorrae. No hay asociación tricomona vaginalis, tampoco es rarísimo encontrar tricomona en cosa oral. Pero no es imposible, a veces pasan cosas raras. Herpes simple tipo 2, no se olviden, herpes simple tipo 2 es el herpes genital, ¿no es cierto? Papiloma virus, el papiloma virus va a producir, ¿cómo su nombre lo dice? Papilomatosis oral, puede producir condiloma genital o puede producir verruga vulgar dependiendo de la ubicación y del serotipo. Entonces el que más se ha asociado con la leucoplasia oral vellosa es el virus de Epstein-Barr, que es el virus de herpes humano tipo 4, ¿no es cierto? 4. Pero sin embargo no es el que va a ocasionar siempre la leucoplasia oral vellosa. Se ha asociado nada más, no es el agente causal. Un niño de 6 años acude a consulta por un cuadro de febrícula de 3 días de evolución con dolor a la devolución. Los datos más relevantes de la exploración física son lesiones erosivas en el paladar y vesículas intraepidérmicas no agrupadas en palmas y plantas. Entre los siguientes diagnósticos, ¿cuál es el más probable? Entonces acá hablan de un cuadro febril, ¿no? De 3 días de evolución, entonces probablemente se trate de un cuadro infeccioso. Puede ser viral o bacteriano. Los datos más relevantes de la exploración física son lesiones en paladar, vesículas intraepidérmicas no agrupadas en palmas y plantas. O sea, hay afectación de palmas y mucosa. ¿Cuál sería el más probable? Eritema multiforme. No se olviden, el eritema multiforme es una respuesta, entre comillas, alérgica a algo. Y se va a presentar típicamente como lesiones, como su nombre dice, multiformes, lesiones polimórficas. Puede haber placas, puede haber vesículas, puede haber costras. Y que dependiendo del tipo de eritema multiforme, sea menor o mayor, puede haber afectación de mucosas. Cuando es un eritema multiforme menor, no hay afectación de mucosas, o si es que la hay, solo va a afectar una sola mucosa. Por lo general es mucosa oral. En mucosa vamos a presentar vesículas o va a haber úlceras, pero que no hay una afectación severa. Bueno, el eritema multiforme también puede afectar palmas y plantas, pero generalmente se, o por lo general, esta presentación es difusa. Se presenta en todo el cuerpo, tórax, abdomen, no está solamente localizado en palmas y plantas. ¿Ya? El eritema multiforme menor, nuevamente, afectación máximo de una mucosa oral. ¿Ya? Y eritema multiforme mayor, afectación de dos o más zonas de mucosa. ¿Ya? Entonces, la evolución posterior a un eritema multiforme mayor, porque se dice que esto es evolutivo. Primero aparece con un eritema multiforme menor, esto puede pasar a mayor, con un eritema multiforme mayor, con afectación de varias mucosas. La evolución probablemente se trate de la necrolisis epidérmica tóxica, que es la forma severa de un eritema multiforme. En la necrolisis epidérmica tóxica hay afectación de dos mucosas y el compromiso de la superficie corporal total es mayor de 30%. Y obviamente, al hacer el examen físico van a encontrar zonas necróticas. Entonces, no se olviden de esos tres estadios evolutivos. Eritema multiforme menor, eritema multiforme mayor, Stephen Johnson vendría a ser lo siguiente, y luego vendría a ser la necrolisis epidérmica tóxica. Cuatro estadios evolutivos de una respuesta de hipersensibilidad. En pacientes, por ejemplo, que hacen una alergia a una reacción de presencia a la penicilina, puede empezar nomás en el momento con pequeñas máculas, o placas, o vesículas difusas, y le seguimos poniendo el medicamento, y eso puede pasar a un eritema multiforme mayor, con afectación de mucosas, y le seguimos dando el medicamento, pasa a un Stephen Johnson, y le seguimos dando, pasa a una necrolisis epidérmica tóxica. Así más o menos puede ir. Sin embargo, no es, no es, es probable, o es posible, que al tener nosotros, administrar un medicamento a un paciente, o al hacer el paciente una reacción ante una determinada noxa, pase de frente a una necrolisis epidérmica tóxica, o de frente a un Stephen Johnson. No sé si me dejo entender. A pesar de que hay estadios evolutivos de esta reacción de hipersensibilidad, pueden saltarse estos estadios evolutivos. Un paciente que es muy hipersensible, por ejemplo, a la penicilina, le ponemos penicilina, y puede hacer de frente a un Stephen Johnson, o una necrolisis epidérmica tóxica. Como que también puede ser un paciente que empiece con eritema multiforme menor, lo estamos sensibilizando más, y puede posteriormente hacer un Stephen Johnson recién. ¿Ya? Entonces, eso hay que conocerlo. La riqueziosa es un cuadro infeccioso, se caracteriza por fiebre intensa, puede haber afectación palmo plantar, puede haber afectación de boca, la fiebre es intensa, sin embargo, y es recurrente. El Stephen Johnson, ya les he mencionado, es una forma severa de la eritema multiforme, hay afectación de mucosas. En el Stephen Johnson va a haber afectación, obviamente, de más de dos mucosas, mucosa oral, mucosa anal, puede genitales. Enfermedad pie-mano-boca, igualmente es una enfermedad infecciosa, pero en este caso es producida por un... virus, el Coxsackie se asocia a la enfermedad pie-mano-boca. Y justamente, el cuadro clínico es como el que nos menciona, ¿no? Se trata de un paciente menor de edad, un niño, un infante, que presenta febrícula de una evolución corta, dos, tres días, y que llega a presentar lesiones en palmas, plantas, como su nombre lo dice, mano, pie y boca. Dishidrosis, probablemente, dishidrosis se llama, ¿no? La dishidrosis es un tipo de eczema alérgico, ¿ya? En la dishidrosis, que generalmente se presenta en palmas y plantas, vamos a encontrar clínicamente vesículas, vesículas pruriginosas. Entonces, aquí no hay compromiso de mucosas orales, es una reacción alérgica. Un paciente que tiene, por ejemplo, digamos, alergia al níquel, y está en contacto permanente con el níquel, con las manos, inmediatamente puede hacer una reacción alérgica con una dishidrosis, ¿no? Puede presentar vesículas y con intenso prurito, ¿ya? Esta dishidrosis se puede hacer severa, y por el intenso prurito y por el intenso rascado se van a hacer costras y lesiones en mano. Pero esta es una reacción netamente idiopática alérgica, la dishidrosis. Ya, entonces aquí la respuesta correcta, enfermedad pie, mano, boca. No se olviden del eritema multiforme, es frecuente encontrar eso, ¿eh? Bueno, el eritema multiforme, otra cosa importante, la lesión típica, la lesión típica es la lesión indiana. La lesión indiana es la lesión típica. La lesión indiana corresponde a una lesión anular, centro deprimido, como una escarapela más o menos, es como una escarapela. Ya, circular, borde elevado, eritematoso, centro deprimido, que puede producir a veces en ese centro deprimido una ampolla.